alguna vez en tu vida pensaste por un solo momento en poder comunicarte aunque sea solo unos minutos con un ser querido que por equis circunstancias acaba de fallecer la inteligencia artificial crece constantemente y cada vez se le da más usos en las últimas horas se filtró que microsoft trabaja en una tecnología que le permitirá a las personas hablar con los muertos se trata de una reencarnación digital de personas que han fallecido utilizando para esto los datos registrados en las redes sociales como imágenes estados y mensajes es posible que se logre crear un perfil de cada persona en base a nuestras publicaciones en la red y usar esto para revivir a una persona en un programa de computadora cabe decir que esto parece una locura es posible que dentro de poco tiempo muchas personas tengan acceso a hablar con sus seres queridos fallecidos el proyecto plantea la creación de un chat bot o copia digital de la persona que se quiere recrear de esta manera se le podría dar vida de una manera virtual a una persona fallecida la persona específica puede corresponder a una entidad pasada o presente como un amigo familiar o un conocido la patente dice que los datos sociales se pueden utilizar para crear o modificar un índice especial en el tema de la personalidad de la persona en específica te imaginas hablar con un pariente tuyo recién fallecido puede que suene a una locura para algunos o quizás para otro sea el último consuelo que no tuvieron ya que el chat bot podría sonar como una persona real en algunos aspectos se puede generar una voz de la persona específica usando grabaciones y datos relacionados con la persona específica luego explica que los datos sociales se pueden utilizar para crear o un índice especial en el tema de la personalidad de la persona específica por otro lado la patente también plantea que uno de los fines es que cada persona tenga su propia versión digital además aclara que si el sistema carece de algunos datos el bot puede recurrir a fuentes alternativas para completar la información la idea de reencarnar a las personas como box de chat obviamente plantea todo tipo de implicaciones de privacidad que no se tratan en la patente ahora la pregunta es podrían los familiares de los muertos evitar que otros convierten a sus seres queridos fallecidos en box de chat estas preguntas son por supuesto discutibles hasta que microsoft entregue un prototipo funcional esta inteligencia artificial no solamente se utilizaría para recrear a personas muertas ya que se apunta que también se puede emplear para sustituir a alguien vivo si esta patente llega a lograrse se podría conseguir satisfacer ese anhelo de poder volver a hablar con un ser querido fallecido pese a que realmente sólo habría un robot al otro lado si el vídeo te gustó deja tu pulgar arriba y suscríbete para más contenido